Hola amigos del Día Después, soy David Zotero, el Pescao, y estoy aquí para contaros lo que va a pasar en el Elche-Real Madrid. Intentar ser vuestro reportero por un día, a ver si lo consigo. Los primeros momentos que viví así de pasión del fútbol, que viví con pasión intensamente, fueron las dos ligas que perdió el Madrid-Tenerife. Y ahí empecé a sentir de verdad los colores, con las derrotas, no con las victorias. Ahí vamos, el Estadio del Fútbol. Bueno queridos amigos, acabamos de llegar al Estadio del Elche, y nada, vamos a hacer lo que hace un verdadero reportero del fútbol, acreditarnos, ponernos el peto. Vengo a por mi acreditación de reportero del Día Después. Están buscando ahora mismo mi acreditación, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Bueno, en estos momentos vemos que se acerca el autobús del Real Madrid por la banda, internándose entre la afición del Elche. Y la gente aplaude porque aquí hay mucho Madridista en Elche, hay un ruido infernal. Bueno, ya estoy en el terreno del juego, todo preparado. Me falta la silla que me dejó mi amigo Carlos Morán, compañero de la televisión. Aquí está, mi trípode, mi silla, me va a faltar mi cámara. Bueno, a ver si me sacan hoy. ¿O no? ¿Se puede? Buenas. Ahora no puedo hablar muy alto, no puedo hablar muy alto porque están en medio de la realización en directo. Estamos a punto de entrar en directo, señores, 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 esto no lo ve nadie, esto solo lo veo yo. Prevenidos que vamos para allá. 3, 2, 1, ahí entra, Canal Plus, en directo. ¿Qué bonito el himno de la afición del Elche? De luego aquí de cerca se ve mucho más la explosividad de los jugadores, como son de rápidos y de... Cuando lo ves de arriba no te parece tanto. ¡Adiós cojones el tol palo que ha dado! Casi. Es un armario empotrao, Ronaldo, es un armario empotrao. Que lo ves de cerca y madre mía. Es un espectáculo verlos aquí de cerca, ¿eh? Es espectacular, me encanta. Me vengo a todos los partidos. Aprovechamos el córner para contaros un poco sobre mi último disco, Ultramar. Que es un disco muy variado, muy ecléctico, como suelen decir los críticos musicales. Está haciendo una gira preciosa porque estoy tocando en toda España. Pim, pam, pim, pam, tocar, tocar. No la ha tocado. Que te hemos visto de cerca, Ronaldo, no ves que estamos aquí al lado. Al único club que le podría escribir el himno, por lo que siento por él, es al Madrid. Otro equipo que me encanta es el Rayo. Soy muy fan del Rayo Vallecano también. ¡Oh, bolas, 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 bolas. Veo complicadísimo desde aquí, desde cerca, la tarea del árbitro y de juez de línea. Lo veo muy complicado. Hay que animar a la gente a que venga a los que entiendan, que lo pasan mucho mejor. Es como escuchar la música en tu casa, es como ver el fútbol de la tele, que venir al estadio. Bueno, pues no hay un partido de fútbol en el que no te comas unas pipas. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora llega. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Benzema, lo había dicho yo, que lo había dicho, que era Benzema. Bien. Ahí les tengo, a los jugadores de ahí. Y yo comiendo pipas. ¡Vamos! No te queda otra que aplaudirle. Espera por rolarlo. Bueno, buen partido. Me ha gustado. Reconocer que la experiencia de aquí de campo me ha gustado mucho. Y a la zona mixta. Esto que es lo que es el reporterismo de riesgo. He visto cómo esta señorita se inclina para grabar a Isco en primer plano. Muy bella estampa. Está Iker ahí dando unas declaraciones. Oye, me queda aquí tranquilamente. Oye, y si pasa por aquí y le puedo preguntar algo, se lo pregunto. Y si no, pues... No ha entrado. No ha entrado el trapo. Y con esto cierro el de la zona mixta, el reportaje que hemos hecho para el día después. Os mando un saludo a los estudios centrales. Y que contéis conmigo para lo que queráis. Siempre que queráis. Un beso muy grande para todos. ¡Chao! Cabo y bajo de sal.